11 cosas negativas que te pasan cuando hablas de más. El poder del silencio. Hoy voy a explicarte cuáles son esas 11 cosas que sin duda no te interesan que te ocurran y suceden cuando hablamos de más. Si supiésemos lo importante que es la palabra, si supiésemos que todo es frecuencia y vibración en el universo y que cuando emitimos una palabra nos va a beneficiar o a perjudicar dependiendo de qué tipo de palabra sea, sin duda nos callaríamos muchísimo más. Voy a explicarte hoy el poder de la palabra y las 11 cosas que nos ocurren a nivel negativo cuando no sabemos guardar silencio. Mi nombre es Luis Garre, me dedico de forma incansable a través de los libros a enseñar conocimiento. Eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos son mis dos trilogías. También hago muchísimo hincapié en todo lo que es la verdadera espiritualidad. Cada día comparto con vosotros un vídeo diario en mi canal de YouTube para tratar de expandir un mayor nivel de conciencia a través de todos vosotros, haciéndolo juntos y es muy importante que sigamos trabajando cada día. Eso es lo que hoy vamos a hacer a través del poder de la palabra. Vamos a comenzar. Antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube, activas la campana de las notificaciones si cada vídeo que subo los siete días de la semana te está ayudando, lo estás aplicando y estás obteniendo mejores resultados. El poder de la palabra es increíble. Nosotros somos creadores de realidad a través de lo que decimos. Cuanto más estudio las enseñanzas antiguas, ancestrales, más me doy cuenta que tenemos que medir muchísimo nuestras palabras. La palabra es el pensamiento hablado y es creadora. Además emite una frecuencia de vibración cada vez que hablamos y la mayoría de las personas habla en su contra. Se están diciendo cosas negativas sin ser conscientes. Así que es muy importante el silencio y también decir las palabras adecuadas para crear una gran vida. Esto es muy importante. Todo es frecuencia, resonancia y vibración. Así que la palabra cuando la emitimos tiene un enorme poder. Por lo tanto, ¿por qué debemos de guardar silencio? ¿Por qué cuando hablamos de más nos estamos perjudicando? Vamos a verlo en estas once cosas negativas. La primera, porque cuando hablamos de más acabamos juzgando y criticando a otros. Esto ocurre porque estamos programados de esta forma, porque nos han enseñado a tener el foco de nuestra atención siempre puesto fuera de nosotros y no dentro. Por eso es más fácil mirar los errores de las otras personas que atender los nuestros. Y eso es lo que hace que cometamos muchísimos errores. Uno de ellos es el juzgar y el criticar. Cuando hablamos de más hay un momento determinado en el que acabamos haciendo un juicio de valor hacia una persona, hacia su conducta o hacia su comportamiento. Y eso evidentemente es negativo. Todo lo que lanzamos hacia afuera acabamos recibiendo lo y si estamos juzgando, si estamos criticando, es una frecuencia negativa que va a volver a nosotros. Así que esto es muy importante. Tenemos que empezar a ser empáticos, tratar de entender que cada persona está en su experiencia de aprendizaje y hay que respetarla, hay que aceptarla y es perfecta tal y como es. Porque cada ser humano está aprendiendo a su ritmo, a su manera y de forma individual. Así que nadie es nadie para juzgar y criticar. Cuando hablamos de más nos pasa a todos, acabamos criticando. Otra cosa negativa que supone hablar de más, vamos a tener menos humildad. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando hablamos de más finalmente acabamos hablando en un momento determinado de cosas que realmente no sabemos, no conocemos, nos ocurre. Eso del sábelo todo es muy habitual en la persona que no para jamás de hablar y ahí es donde perdemos esa humildad. No sabemos de todo, nadie tiene la verdad absoluta de nada. Así que es muy importante que cuando hablemos sepamos de lo que estamos hablando. Esto es muy importante y cuando hablamos de más nos ocurre esa experiencia negativa que tampoco nos interesa. Otra cosa, que hablamos mucho y hacemos poco. Las personas que están continuamente hablando son las que menos hacen al final porque es muy importante dejar de hablar tanto y hacer mucho más. Eso es lo que marca la diferencia en las personas que de verdad consiguen cosas importantes, pasar a la acción. La mayoría de los seres humanos habla, dice lo que va a hacer, dice lo que quiere conseguir, pero son muy pocos los que se callan y se ponen a hacerlo realidad. Así que esto también es muy negativo. Otra cosa negativa, hablar de lo que no conocemos o saber o entender que, por ejemplo, hablar de algo que todavía no sabemos a ciencia cierta o que ni siquiera conocemos, nos va a quitar credibilidad. Esto es muy importante. Vamos a perder credibilidad y respeto en cuanto a lo que las demás personas van a pensar de nosotros. Tenemos que saber que cuando hablemos de algo sepamos lo que estamos diciendo. Como estamos ya explicando en este entrenamiento, es muy importante hablar solamente de lo que conocemos y de lo que no conocemos, tomarlo como una hipótesis o hablarlo en esos términos, que las personas sepan, que no lo conoces, que no sabes si es verdad o no, pero que simplemente es una hipótesis. Que la comentas de forma constructiva, pero nada más. Porque si estamos hablando continuamente de cosas que desconocemos, como te he explicado en esta cosa negativa, al final lo que va a ocurrir es que vamos a perder credibilidad y respeto de cara a los demás. Así que escuchemos mucho más y hablemos menos. Otra cosa negativa, por ejemplo, contar cosas que no deberíamos contar. Cosas que alguien nos ha dicho y que son para tenerlas ahí en silencio, respetando a lo que la otra persona quiere. Cuando hablamos de más solemos contar cosas que no deberíamos contar. Cometemos esos errores todos los seres humanos, nos ha pasado a todos. Así que es muy importante. Por eso, si hablamos menos, evidentemente menos errores vamos a cometer de este tipo. Más leales vamos a ser a la persona que nos ha transmitido alguna cosa que no quiere que contemos. Cuando hablamos de más, también vamos a acabar en eso que se llama ser chivatos. Vamos a acabar diciendo algo a otra persona para chivarlo, para que lo sepa y en realidad estamos actuando de una manera negativa. Muchas personas que acaban traicionando a otros seres humanos, por ejemplo, en áreas de entornos de grupos humanos, en entornos laborales, acaban pecando de eso, de ser chivatos o incluso traidores contando algo a otra persona o a un superior o a un encargado, algo que no deberían haber contado. Nos pasa también a todos. Somos seres sociales y finalmente es muy difícil no contar eso que no deberíamos de contar. Por eso, si aprendemos a guardar silencio, nos vamos a ahorrar este tipo de errores. Otra cosa, pues que vamos a dejar de escuchar. Cuanto más hablamos, menos escuchamos y cuanto menos escuchamos, menos aprendemos. Por eso, las personas más sabias son las que más guardan silencio. Es muy importante. La persona que está continuamente hablando, finalmente se convierte en en un ser humano demasiado necio, incluso que se cree que lo sabe todo cuando está siendo más ignorante que otros, porque para aprender hay que saber escuchar y muy pocas personas escuchan de verdad con conciencia y guardan el silencio para aprender de otra persona. Recuerda que finalmente estamos aprendiendo de todo y de todos. De cualquier ser humano que nos esté explicando algo, podemos sacar un aprendizaje muy valioso. Así que aprendamos a escuchar mucho más y hablemos menos. Otra cosa, la envidia va a acabar surgiendo en nosotros. Hablar de vidas ajenas va a hacer que se despierte esa emoción tan perjudicial, tan tóxica de la envidia. Cuando hablemos de algo que tiene otra persona, de algo que ha conseguido, esa emoción va a aflorar porque está ahí, está en nuestro programa. Así que es muy importante dejar de envidiar y como siempre os digo, repolarizar por admiración. Así que muy importante no hablar tanto porque como lo hagamos vamos a caer en esa emoción tan negativa, tan perjudicial que es la envidia, sobre todo cuando hablamos de las demás personas. Otra cosa negativa que vamos a destruir más que construir. Ya estamos entendiendo en este entrenamiento que cuando hablamos demás no hay un aprendizaje importante. Lo que estamos es a través del ego principalmente contando todas nuestras cosas, todas nuestras opiniones, todas nuestras sugerencias, pero es más negativo que positivo cuando entendemos todas las cosas negativas que estamos viendo en este vídeo que supone hablar de más. Así que es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a destruir más que construir. Nosotros construimos más cosas positivas, pensamientos, experiencias cuando sabemos guardar silencio. De hecho el silencio es lo que nos conecta con nuestra consciencia infinita y eterna y nos saca de todo el ruido mental en el que vivimos constantemente. Otra cosa negativa, la décima ya, es que vamos a acabar hablando de secretos incluso de nuestros amigos o de nuestros familiares. Como te explicaba en algún punto anterior, es muy común que suceda eso. Por eso, para que esto no suceda, este tipo de errores, de acabar cayendo en el cotilleo, en el chisme, en la crítica, en el juicio, hablemos menos y hablemos de manera más precisa. Y la última cosa es que no vamos a poder recordar lo que decimos. Hablamos tanto que se nos va a olvidar la mayoría de las cosas que estamos diciendo y eso evidentemente acaba siendo también un problema. Como estás viendo, hablar de más tienen más connotaciones negativas que positivas. De hecho, los sabios, vuelvo a reiterar, son las personas que saben escuchar, que guardan silencio y que cuando tienen que hablar son precisos a la hora de hablar porque saben que la palabra es creadora, la palabra es una vibración que se emite y se acaba convirtiendo en realidad. Es un pensamiento hablado, por eso miden muchísimo sus palabras y esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora que ya tenemos esta conciencia. Espero que te haya gustado este entrenamiento. Suscríbete a mi canal en YouTube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido cada día para seguir ayudándote. Comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar y si quieres entrenar conmigo de una manera profunda, aquí tienes mis dos sagas La disidencia de los despiertos y Eres alfa y omega. Te dejo debajo del vídeo un enlace para que puedas adquirir las dos trilogías a través de mi página web. También puedes entrenar conmigo en mis dos formaciones 100% online. La primera se llama Hackeando las emociones negativas. Aquí entrenamos todo lo que es el cuerpo mental y emocional y te explico cómo se sale de cualquier emoción negativa de las más comunes, de todas las que existen. Tenemos el miedo, la culpa, la ansiedad, la dependencia, la ira, la frustración, la envidia, los celos. Hay muchísimas. Te he enseñado cómo se sale de todo ese tipo de emociones. Y la otra formación se llama Hackeando el sistema de control Matrix. Aquí te enseño cómo funciona este sistema y cómo se sale también de la frecuencia de la Matrix para crear realidad propia, para generar una vida totalmente armónica. Te he explicado todo el conocimiento que he aprendido y que he aplicado a mi vida para desarrollar las áreas salud, dinero y amor en su máxima plenitud. Así que si quieres entrenar conmigo ahí tienes esas formaciones y también la mentoría privada. Estaríamos un mes y medio juntos de manera totalmente personalizada a través de una mentoría. Tienes toda la información debajo del vídeo y también puedes venirte a mi escuela. Este es un grupo privado donde estamos haciendo masterclass en directo todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas. Todos los alumnos es un grupo donde estamos avanzando de forma mucho más rápida y más profunda en todo lo que es la gestión emocional, la verdadera espiritualidad y el conocimiento de la mente. Por mi parte nada más. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia. Y recuerda, no se trata de salvar el mundo, se trata de salvarte tú y salvarás el mundo. Mi alma saluda a tu alma.